Alpine sabemos que está en una fase de relanzamiento, de hace unos años hasta esta parte, sabemos que va a presentar tres coches en los próximos años. Esos coches van a ser su propia interpretación del Renault R5 eléctrico, va a ser también el sucesor del A110, eso está en desarrollo con Lotus y va a ser un SUV. Estos son los tres coches que Alpine tiene ahora mismo en desarrollo para el corto plazo, los tres son eléctricos. Y lo que pasó la semana pasada, pues que Alpine presentó un prototipo de un coche nuevo, que sea su propia variante del R5, en este caso llamado A290 Beta, y es un prototipo todavía, estamos todavía en fase de showcar, pero un poco que se acerca un poco a la realidad, es otra oportunidad de ver el universo R5, este que está volviendo a la vida ahora con Renault con Alpine, y bueno, pues enseñaron un poco, no es la versión de preproducción, porque tiene algunas licencias muy creativas, pero sí que hay cosas que sí que podemos pensar que son parecidas a las que veremos. Entonces, si te parece podemos ver el tráiler, dura un minutito, y entramos en materia. Vamos con ello. El recordatorio de que esta gente está en Formula 1. Con él, ¿eh, qué pasa cómo lo ayudará a una administración del R5, Además tenía un pequeño guiño porque todo el concepto del vídeo es hacer la vuelta rápida y empata el tiempo que había a la milésima pues para que ya se enfadan suficiente entre ellos de normal entonces como mínimo que su relación con la marca de coches de calle pues no les dé un poco más de sí pero sí esto es el tráiler que se presentó la semana pasada del A290 Beta que claro tiene cosas como ese interior que lo podremos ver en más detalle y aplaudiríamos con las orejas si esto fuera un coche de verdad pero tristemente no lo va a ser pero sí que sobre todo sobre todo por fuera así sí que es es más fácil intuir que van a mantenerse bastantes cositas entonces sí que sí que podemos empezar a comentar un poquito si te parece un poco raro es A290 Beta el Beta es lo más fácil de entender al final de cuentas esto es un show car entonces es como provisional pero sí que el resto de la nomenclatura Alpine ha confirmado que van a usar esta estrategia a partir de ahora o que la van a mantener entonces A de Alpine igual que ahora el A110 el 2 es por el segmento B y 90 es el código que tienen ellos para lifestyle entonces van a según como estén los coches que creen pues les van a dar un número u otro para acabar de decir pues esto es más deportivo esto es un sub pues lo vamos a dominar de otra forma esto pues es un hot hatch entonces bueno una estrategia de estas internas que si no te la explican pues te pierdes y que seguramente habría un nombre comercial más bonito pero es la realidad que tenemos entonces si este coche pues digamos que de momento tiene esta nomenclatura y sería muy raro que no se presentase de forma definitiva o antes de que termine el año o a principios del que viene entonces es es bastante tangible no no es un ejercicio de esos de creatividad que dices que se han reunido cinco diseñadores y se han pasado con las copas de cava sino sino que esto digamos que sí que va a llegar a la carretera vale estamos viendo aquí el coche la tuerca está mola por ejemplo a mí no me parece feo sinceramente estaba diciendo la gente en el chat que no le molaba pero a mí no me parece feo el coche no a ver sobre todo es un coche que la estética se parece mucho al r5 prototype que vimos en su momento hace dos tres años lo cual está bien porque significa que ya ese coche o que estas líneas que nos actualizan ahora pues no el modelo de producción va a ser fiel o al menos parecido a la idea original lo cual está bien evidentemente tiene cosas que lo hacen distinto o los propios alpín que te lo acercan a la competición pero veíamos con la tuerca de las llantas que las llantas tienen 20 pulgadas y eso está muy bien pero esa tuerca de competición pues evidentemente seguramente no va a tener eso no va a ser otro detalle como el que estamos viendo la posición del conductor a posición absolutamente central la teoría está muy bien pero eso se lo dejamos para mclaren y gma alpina priori no lo hará y sí que te diría si puedes dar la pausa un momento bueno ya no sé si para poner la foto no has dicho no no dale dale vale y nada si seguimos con las diferencias evidentemente respecto al r5 pues el r5 no tiene el difusor que tiene este no tiene por ejemplo también estos retrovisores que en el debate entre digital o normal o convencional pues estos a medias no porque es el retrovisor de toda la vida pero con el retrovisor el intermitente lumínico de esa forma y que también de estar con este plano te enseña un poco el tratamiento lumínico que puede darle alpina al futuro de sus coches y sí que detalles pues como las aperturas en el lateral del vehículo en general una versión vitaminada del r5 en su momento con algunos detalles de competición como por ejemplo este aletín claro que si tú le das pausa ahí por ejemplo normalmente en un coche de estas características cuando ves un aletín de este tipo una pequeña aleta de tiburón piensas fibra de carbono por el precio que debería tener este coche y demás pues es probable que acabe siendo plástico otro derivado entonces ya se intuye un poco incluso en el acabado que no no va a ser quizá ya sabes el coche más lo foso de la vida pero que es un coche que va a ser sobre todo bastante asequible dentro de lo que podría ser la marca alpin va a ser el coche de acceso y sí que te va a dar ese acceso al tratamiento un poco más deportivo entonces y además me decías martí que tenía algunos algunos guiños a fórmula 1 solamente no solamente el tema de la tuerca no si no tiene algunas cosas que son bastante curiosas por ejemplo si te pones en el 3 30 el minuto 3 30 vamos para allá si es guiños a la competición varios sabemos todos los coches de carreras sobre todo los coches de track days pues tienen cosas que van a veces o se averían o van contra el muro no y en ese caso pues tiene que aparecer la grúa para para salir al rescate y si el vídeo tiene bien cargarse no ha querido bueno pues no pues no lo vamos a mostrar alpin ya está sea alpin boicoteando el directo me parece muy bien no pero pero básicamente pues tiene una argolla y un señal de todo como para sabes el típico coche de track days que te viene la grúa con el comisario pues para que el comisario vea dónde tiene que anclar el coche evidentemente si haces zoom a las llantas pues se ven pues unas llantas muy bonitas que no van a llegar al coche de producción incluso el retro el retrovisor digo el intermitente delantero incluso tienen en la parte más central del intermitente tiene la inscripción del nombre de los pilotos del equipo de fórmula 1 con o con igas en cada lado de nuevo si estos son guiños que no tienen más pero que si lo pasamos todo por el filtro de la traductora y de lo que viene a ser un show car que te permite sacar de conclusiones este vehículo pues tanto el tratamiento de paragolpes como difusor que es una diferencia obvia respecto al r5 y parece bastante creíble que lo vayan a hacer esas tomas de aire laterales para canalizar un poco de aire hacia los neumáticos y los frenos eso también es propio de este vehículo y claro pues esas luces centrales tipo rally pues seguramente van a desaparecer pero sí que tanto las luces delanteras con forma de x como las luces traseras también cambian a respecto al r5 que habíamos visto en su momento en calidad de prototipo y eso pues sí que lo ves y te parece un coche mucho más cercano a producción tanto por el exterior que por el interior el interior es de mucha fantasía pero antes de ir al interior sí que vale la pena esta imagen trasera sí que tiene una cosa que es bastante surrealista entonces sí que te diría si le puedes dar un poquito a la zona del difusor vale ves alguna cosa rara aquí para ser un coche eléctrico dos salidas de escape sí exactamente y la razón de ser han dicho ellos a ver esto evidentemente es el que acaba corriendo por la oficina de diseño pero la razón de ser han dicho ellos es que no es que esto vaya a ser a unos escapes falsos sino que es como una especie de broa interna que esto no es un tubo de escape sino que son los típicos ventiladores de los pcs vale sabes la gente que se monta setups de gaming que ponen ventiladores para controlar la temperatura y demás pues es no es un escape sino que es eso y que es una especie de guiño porque este coche tiene que apelar a las nuevas generaciones y todas esas cosas que enseñan en las clases de marketing entonces entonces sí es aquí aquí sí que hay un buen derrape creativo por por parte de alpin pero pero sí que es un detalle curioso pero pero mira si podemos aprovechar el zoom así que sí que las luces traseras por ejemplo si quedarían un poquito más arriba podemos ver las ahí están aquí te cambia por completo respecto al r5 con una estructura más de led entonces eso sí que lo podemos mantener incluso el último detalle de clase de marketing que a veces cuesta digerir es esa luz central que vemos en medio del coche que tiene continuidad también tanto en el salpicadero como en el antecho todo esto debe de un prototipo que hizo alpine el año pasado que se llamaba alpin glow que era valen que era un ejercicio interesante por decirlo cuando de alguna forma y el simbolismo de esta línea y esto es la teoría de la marca es la idea de poner al conductor en el centro la idea de que el conductor está en el centro del vehículo pues sea por eso este mismo coche tienes la posición de conducción central a pesar de que el coche real no lo va a tener o por eso te hacen estas lucecitas en el centro del vehículo alpin de nuevo pues marcándose un pequeño triple pero si dejamos todos estos detalles cosméticos a banda así que vemos un coche pues que es muy parecido al r5 a nivel estético lo cual a nivel de de cercanía a producción pues es inspirador y sí que a nivel de difusor para golpes luces y demás pues nos da una idea bastante clara de por dónde están yendo los tiros con este r5 que va a llegar muy rápido esto por fuera por dentro por dentro así que se han envuelto un poco locos entonces bueno pues es difícil describir esto de una forma razonable o poder decir que esto va a llegar a producción evidentemente no dime por favor martí que esto no son los pedales son los pedales hombre sería un conductor muy interesante si necesitará esos pedales hombre no a priori a priori no pero pero es que este coche en calidad de shocker la posición de conducción es central pero es un uno más dos entonces está pensado para que tú como conductor estás al centro y puedes tener dos acompañantes detrás sabes como una especie de triángulo claro evidentemente pues no va a ser así el coche definitivo pero esto imagino que sí que son pues para apoyar los pies de estos pasajeros al día hay que estar aquí está el pedal es verdad es verdad sí 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 pero bueno sí sí que es de nuevo esto si la gente busca la alpin glow en su momento del año pasado pues todo esto debe de aquel prototipo y aquí básicamente es alpin pues un poco fomentando esta creatividad o esa sensación de expectación pero claro todos sabemos que esto no va a llegar a que puede llegar pues quizá asientos tipo bucket en función del precio quizá como opcional quizá quien te dice que quizá no no es el caso por lo que el asiento quizá podría ser pero claro el volante evidentemente es un volante de videojuego entonces todo esto va a cambiar evidentemente pero sí que de nuevo el interior más que adelantar el futuro es toda esa idea de marketing de conductor en el centro además pues posición de conducción central tienes una línea vertical que te recorre toda la columna de dirección que tiene continuidad en el techo y demás entonces por fuera parece bastante cercano producción y bastante fiable por dentro pues vamos a esperar unos meses y a ver qué nos sorprenden pero evidentemente más allá del asiento tipo bucket es difícil pensar que nada de lo de aquí sea sea representativo quizá las luces ambientales pero pero poca cosa vale pero esto es un coche martín entonces supongo que esto tendrá algún tipo de motor tendrá algún tipo de especificaciones y que se podrá incluso llegar a comprar esa es la teoría y la esperanza y sobre todo siendo un coche eléctrico entonces hay más esperanza incluso que de normal en la industria en este caso pero si esto va a llegar a esto va a llegar esto es el primero de los tres alpin que van a presentarse en los próximos años a este coche debería ser una realidad y estar vendiéndose ya el año que viene en 2024 entonces claro la lógica dice que este coche se va a presentar después del renault r5 que debería presentarse a finales de este año a principios el que viene pero quizá a finales de este mismo año ya lo podemos ver entonces el alpin a 290 está previsto para 2024 entonces cuando se va a presentar pues no no se ha dicho nada todavía pero sí que sería bastante razonable pensar que quizá lo vemos antes del verano del año que viene sino incluso mucho antes y no tenemos ni eso sí ni precio ni absolutamente nada hay indicaciones claro en la indicación es el r5 normal de renault que no tiene precios exactos porque el coche definitivo aún no se ha presentado pero se sabe que va a estar entre los 20 los 30 mil euros en esos en eso aquí a los 25 mil más o menos entonces esto es un alpin entonces evidentemente va a ser más caro pero no va a ser ridículamente más caro porque a nivel de baterías a nivel de motores no estamos hablando tampoco de un coche de una batería de 120 kilovatios hora a priori está previsto que este coche tenga una batería de 52 kilovatios hora con unos 400 kilómetros de autonomía que es una cifra pequeñita con una batería pequeñita sabemos que esto afecta mucho a los costes incluso el tipo de batería es nuevo respecto a lo que tiene renault ahora en principio y también debería abaratar un poco los costes entonces siendo un alpin y demás pues si esto ronda los 40 50 mil pues quizá estaría por ahí pero me sorprendería que fuera mucho más allá de esto